Música Yo estaba fascinado Me acuerdo en el teatro de Mala Muerte Sentado en la platea, fascinado estaba Tenías algo tan solime, tan Temblorosa como un pájaro herido Como una cosa tan Tenías No sé qué tenías Lo que tenía era una ilusión Tan ciega y tan estúpida Era una inocente De eso se trata De ser inocente Música 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 Que bueno decir eso de también soy argentina Que bueno, que orgullo Para todos nosotros Creo que Borges lo dijo La matria y la patria La matria es el uruguay Yo voy a tomar teta cuando necesito De mis amigos, de mis compañeros Pero esta es mi patria Esta es mi argentina Yo te quiero Yo te quiero Buenos Aires Y a tu gente Y entre tu gente Sin querer Me encuentro Te encuentro Porque sos Como yo Que se niega o se da Yo te quiero Buenos Aires Es mi ciudad Y cuando yo llegué acá Para mí era Fue otro mundo El uruguay era el barrio Como decía un amigo mío ¿No? Nada Mis amigos Mi amado La comedia nacional Mis alumnos Nada Era como un milito Que tenía Y cuando vine acá Me encontré Me encontré con esto Que es este país Que está lleno de ilustres Y de actores Y de autores Y de teatros A mí no me ha quedado nada De lo que aprendí en ese colegio Porque con eso me ha quedado Lo mucho Y lo bueno Que hemos vivido juntas Por eso Y el homenaje a ese grupo Que supimos formar Yo les propongo ¿Qué? Que hagamos Esto es muy difícil Lo que pasa es que Cuando vos estás actuando O te están dirigiendo Hay una necesidad imperiosa De querer al otro De querer a tu compañero Hay como una especie De enamoramiento ¿No? Pero sí, sí He tenido He tenido tantos compañeros Y tan buenos Y tan Y yo no sé Con quién no he trabajado yo Pero usted es el ánimo De un germacio ¿Qué quiere buscar aquí? ¿Más muerte? A buscar nada Pasaba por aquí Mientras Si cree que va a asustar Me se equivoca No vine a asustarte Vine a verte ¿Me va a salir un rato? Por supuesto Entonces si le empieza Ah, perfecto Entonces vuelve enseguida Me voy a sacar de la cena Mirá Mirá Lo flechaste A menos para menos Estás divina Estos vestidos Te quedan regios Me parece A Felipe no le gusta demasiado Ay, claro Porque te queda bien Mirá yo No eres un corpino Tigre está furioso Pero estamos liberadas ¿Sí o no? Por supuesto Tengo un padre misterioso Un padre que me obliga A tomar lecciones de piano Un padre que es amigo De la madre superior Y me controló Todos los estudios Un padre que es muy celoso Y sin embargo Me trae el hipódromo Donde hay tantos hombres Qué raro A tu madre nunca la traje Pero a vos Vos sos distinta Me gustaría estar adentro tuyo, papá Saber qué haces Qué querés A dónde vas Quiero que te guste Imagínate que yo tengo Padre venido Abuelo venido Tío venido Tenemos la lágrima fácil La nostalgia acá Sí Todo el tiempo Y la ópera La música Y todo eso Mi papá no decía nada La que era muy Muy hincha De que yo siguiera Con esto Es mi mamá Digo, es mi hijo Mi hijito Mi hijito Mi hijito Menos las pecas Mi mamá A las pecas No las ensucié Porque las pecas Son de él Y él tiene muchas pecas Peca, peca, peca Y yo creo que Los argentinos quieren Quieren a sus actores Y quieren ver a sus actores Yo siempre digo Que nuestros verdaderos maestros Son nuestros compañeros Nuestros compañeros Nuestros directores Y lo que hacemos El escenario La tele Televisión Las cámaras El cine Debe ser cuando la vida Nos besa en la boca Y a colores se despliega Como un atlas Nos pasea por las calles Y nos sentimos En buenas manos Se hace de nuestra medida Toma nuestro pulso Y saca un conejo De la vieja chistera Yo no es feliz Como el niño Cuando sale De la escuela Tenemos una primicia Son exactamente Las 22 23 minutos De la noche Del primer día Del año Estamos junto A la señora Telma Viral A la señora Lili Marchal Y al señor Vangelo Mautone Director De esta obra De la cual Vamos a hablar En estos instantes Como ustedes saben Aquí en el Teatro Lilo Esta noche Se estrena Coqueluche Es una película Sumamente graciosa El personaje Que te voy a contar No te puedo contar Porque es realmente Muy completo Y está lleno de gags Y lleno de cosas graciosas Que no te las puedo contar Coqueluche Era una locura Fue un éxito Si, si Sin lugar a duda Aparte de lo que Existe hoy En tres temporadas En Mar del Plata Debutamos en el Lido De Mar del Plata Después pasamos al Atlas De Mar del Plata Dos temporadas Después hicimos Bueno, gira Vinimos a Calle Corrientes Y hicimos 39 semanas En Rosario Continuadas Pero bueno Que se yo Fueron muchos años Muchas producciones Algunos fracasos Algunos éxitos Rosita Rosita en gira 22 actores Con 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 Zapatera 16 16 temporadas En el Atlas De Mar del Plata Yo lo tomo esto Como una labor Que no podría vivir sin ella Pero Que es una labor No puedo andar Por la calle Como Doña Rosita Soltera No Yo para mí Siempre fue así Y soy Muy simple Que se yo De vez en cuando La vida Toma conmigo café Ella está tan bonita Que Da gusto De verdad Se suelta el pelo Y me invita A salir con ella Escena De vez en cuando La vida Se nos brinda En cueros Que nos regala Un sueño Tan escurrizo Que A